Que cuando te pasa algo, te pasa de todo. Se me salió la cadena en la bici, perdí el grupo. Cosas aparte, entonces, si nos puedes contar un poco cuáles han sido las pruebas o las mejores pruebas que has hecho en tu vida realmente, los mejores campeonatos. Pues si te tengo que decir así pruebas concretas, te diría mi primer campeonato de España en el que gané, que me dio acceso a mi primer mundial, que fue en el 2002. Mi primer mundial, que siendo sub-23 ya quedé décima y fue en Carrerón. Mi primer podio en el mundial, que fue el sub-23 en Nueva Zelanda, siendo el sub-23 en 2003. Que encima eso fue una locura de viaje porque se me perdió la maleta. Y encima, o sea, al final tienes más bagaje y haces las cosas mucho mejor. Pero en un principio, pues te metías un maletón encima. Pues eso, era mi segundo mundial, pero era al otro lado del mundo, o sea, en Nueva Zelanda. Entonces metes muchas cosas porque vas muchos días, pero todo lo llevas en la maleta. A día de hoy no hacemos esas locuras. O sea, ahora llevas todo lo imprescindible y lo necesario. Lo llevas en la mochila de mano, como el mono de competir, las zapatillas de competir, llevamos zapatillas de bici, zapatillas de correr, pues todo con lo que compites lo llevas en una mochila de mano y ahí ya sabes que aunque te pierdan la maleta, tú lo obligatoriamente necesario lo tienes contigo. Bueno, pues en ese caso no fue así. Yo no tenía nada, nada. O sea, nada. O sea, no tenía nada, es que ni gafas para nadar tenía. O sea, no tenía nada. Al otro lado del mundo, que dices tú, ostras, o sea, el material necesitas usarlo un poco. Hombre, un poquito. Claro, o sea, yo que sé, las zapatillas de competir te las pones para hacer la carrera del pueblo dos semanas antes o un mes antes, ¿sabes? Las has manejado. Pues nada, yo no tenía nada y era en plan, ¿qué hacemos? ¿Compramos todo nuevo? Bueno, pues justo el presidente de la federación iba una semana más tarde y me mandaron cosas con él. Entonces, bueno, al final, justo el día antes, llegó mi maleta y corrí con mis cosas. Pero no solo eso, que cuando te pasa algo, te pasa de todo. Se me salió la cadena en la bici, perdí el grupo, me escapé incluso en la bici. No sabía ni dónde estaba porque era un circuito bastante largo de vueltas y las referencias eran bastante nulas. Entonces, yo me bajé de la bici, no sabía dónde estaba, no sabía nada. Yo llegué a Meta sin saber que había sido tercera. O sea, impresionante. Hasta que de repente veo a dos que me están abrazando ahí de oh, 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 dos australianas. O sea, una de ellas, que es Miranda Keffrey, que es una de las mejores Iron Man del mundo a día de hoy. Estaban ahí y eran plan de, ¿qué es que siendo tercera, tercera, tercera? Así que al final tienes muchas historias que contar también de tu vida deportiva. Sí. Sí. Gracias.